Título, Mona Lisa Buzamoustach. Autor, Dutam, data nacimiento y muerte. Nació en Creón el 28 de julio de 1887 y murió en Francia el 2 de octubre de 1968. Cronología, fue pintado el año 1919. Técnica, la forma de respeto al arte como forma de arte. Medidas, 19,7 x 12,4 cm. Estilo, retrato, tema, hacer una reproducción de la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Localización, Museo de Lufre de París.